Fuerstal, Viña del Mar, Valparaíso, Chile Viña del Mar Alto, Viña del Mar, Chile Estamos en el Parque Cancán, entre Fuerstal y Viña del Mar Alto Donde hay un problema de litigio por este parque lleno de palma chilena Y especies nativas de pájaros, de aves, de algunos roedores Sobre la construcción de torres en lo que sería un parque sin derecho a construcción Sin permiso para construir En esa esquina de una torre que se ve ahí Es el punto más alto de este cerro Y de ahí se ve toda la bahía de Valparaíso En cambio de este lugar Solo se ve Viña del Mar, Concon, Reñaca Que hoy día está nublado Esas son las dunas de Concon Donde ocurrió un proceso parecido De construcción de torres En un terreno Que era considerado parque nacional también Las dunas de Concon Y construyeron torres atrás de torres Y las torres de atrás no tienen vista Hay una organización mapuche De protección de este parque De este valle Donde acusan que las torres también son tomas Como ha sido el proceso histórico de urbanización irregular De forestal Entonces en el argumento de ellos Para que deje de haber construcción irregular En esto que es el parque Ellos argumentan que falta agua Y que hay siete nacientes en el valle Y que las torres se la están quedando con el agua La organización Cancán Fundación Parque Natural Cancán Dice que hay planes O hay una especulación Para construir más torres En este que es Un parque o un valle Y caminando por estos Por estos despeñaderos Se ve Que hay unas marcas en el suelo Allá En la vuelta de ese valle O sea Tampoco tendría vista A Valparaíso Pero lo interesante Es que Se hace un barrio De Alto poder adquisitivo Que contrasta con el forestal Lo que ocurre es que Hay una especulación inmobiliaria Y La fundación Cancán Es contra Que sigan construyendo acá Pero Las motivaciones Los Los Intereses Son De construir un edificio Que va a durar 50 años Son más Son más fuertes Y O los problemas Que conlleva El uso del agua Son mayores Que construir O no O sea Es necesario Solucionar el problema Del agua De alguna forma Y Y la desigualdad social Eso se deberá Solucionar O no De una forma Más profunda Entonces Si hay una especulación Yo dudo mucho Que Bueno Yo creo que En 50 años O 100 años No sabría decir Si va a llegar El progreso Si todos van a vivir En torres De Yo no diría tampoco Que son torres De lujo Pero Es como si fuera Un barrio En En el nivel Chileno Es como si aquí Vivieran los ricos Y del otro lado Del valle Los pobres Lo que yo sí Quiero destacar Es que es un valle Interesante Y que Si algún día En el futuro Todos tienen la misma idea De vivir en torres Y lo logran Y todo se convierte En torres Yo dudo que van a construir Torre aquí En el En el fondo del valle Que ya vamos a mostrar Que es un buen lugar Para hacer trekking Entonces No sé Yo diría que Todos quieren vivir En una torre No sé si algún día Van a construir Torre Yo creo que sí Yo creo que En 50 años Va a haber un montón De torres acá Como en el vídeo De Do the evolution De Pearl Jam Ya van a ver Van a salir Un montón De torres Del suelo Por mientras El desarrollo No llega Esto es la Ruta Que une Vía del mar Alto A Forestal En esa muralla De madera También Van a construir Otra torre Yo no sé Si esta sería Una Naciente De agua Lo que es un tema Interesante También En el argumento De 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 la fundación Parque Can Can Porque Esta agua Viene de un tubo Y es agua limpia Pero yo No sé si viene De Esval Y bueno El agua de las torres Viene de Esval Yo me imagino De El embalse No me acuerdo Cómo se llama El embalse Pero no es Lago Peñuelas El lago Peñuelas Abastece El interior De la quinta región Creo que Se llama Embalse de los aromos No No viene De acá Estas son Las palmeras Que En el fondo Nadie quiere Echar abajo Nadie Una palmera Bastante Es pequeña Pero Es interesante Circular Es imponente Aquí yo he visto Peuco Volando de esta palmera De ahí A ese árbol De allá Lejos En el fondo Sinceramente Yo me imagino Que esta calle Donde estamos caminando En el futuro En Diez años más Va a ser Asfaltada Va a tener Un semáforo No sé Pero El debate Que se hace Es cómo Cómo va a ser El desarrollo Si el desarrollo Va a A ser Torres Yo creo que Bueno Hay una Una especie De De gallito De brazo Para Ver hasta Donde llegan Las torres Pero como decía Yo creo que Hacer torres Abajo Donde estoy Filmando ahora No No es interesante Para nadie Por una cuestión De Localización Porque Bien o mal La última torre De allá Esa torre Esa torre Es la que tiene La mejor vista Estos edificios También Ese también Bueno Todos tienen Buena vista Este que va a estar acá Este que va a estar acá No Y el que va a estar Allá abajo Aquí En el centro Tampoco Entonces Como pasó En Concon Yo creo que Ya llegó Un límite Allá también Del interés Se agotó O sea Y en el fondo Si alguien Quiere vivir Ahí Que espere Que vendan Un edificio Más Pero no van a Se ir construyendo Torres Aquí también Creo que Va a tener Bueno Este es un Buen ejemplo Esta torre Que está acá No va a tener Una vista Tan buena Como los de allá Entonces ya se agotó ¿Quién quiere vivir En una torre? Las torres Ya están construidas Ya se agotó Bueno Y esto va a ser Una especie De De futurología Esto va a estar Parecido Pero Y esto Seguramente Va a estar Preservado Como ya Yo Pero Entra una cuestión Subjetiva De la visión Civilizatoria De la gente Que vive En las torres Que vive En cualquier lugar Si Es Si es bueno O no Preservar Un parque Y por qué Y es por eso Que estamos Viniendo hasta acá Porque acá Empieza nuestro viaje Hacia El desconocido Ah Bueno Esto es un Una Acaparadora De Esvaldeagua Vengan Yo Podría decir Que siempre Vengo acá Con los perros Para que Ellos pasen Y Yo Estoy seguro Que mucha gente Me debe haber visto Llegar hasta acá Caminar por acá Es un poco Es un poco Temerario Porque Como les decía Forestal Es un barrio Que tiene Violencia Yo hice una Investigación Superficial En Google Antes de venir acá Hoy día Y les digo Que Hay casos De Robos Con violencia Y Todo lo que se Pueden imaginar En un barrio Popular Pero Como lo que Estaba diciendo A no ser que Descubran Petróleo En Chile Y No sé No van a descubrir Petróleo En Chile Pero El El desarrollo Es de cierta Forma Rápido Pero Es desigual El Forest Park El barrio Forestal Tiene un histórico Conflictivo Con Mucho Conflicto Y Bueno En el futuro Imaginándome Lo Homogéneo Difícilmente Va a haber Mucha Homogeneidad Entre todas Las clases Social Incluso De una forma Sobre todo De una forma Visible La forma De un contraste Visual Aquí es donde Yo Podría decir También Siempre Vengo A leer Me siento Ahí Y leo Y Dejo que Los perros Pasen Solos Porque Aquí es Bastante Seguro A pesar A pesar De la cercanía Con Forestal Nunca Nadie vino A robarme El celular A dispararme O que se yo Hasta ahora He estado aquí No he encontrado Nunca nadie Soy una especie De guardaparques De acá Tampoco he encontrado Ningún puma Solo arañas Pollitos Aunque Ya están Yo creo que ya se acabó La temporada Bueno yo Podría llegar Un poco más Allá Abajo Pero El patrón Se repite Es bosque Y más bosque Y Poca Bueno Aquí hay bastante Señales De humanidad De Restos De construcción Pero esto Si que Podría Esto Podría Pensando En el futuro O sea Que va a pasar En el futuro Yo Lo que yo Entendí En la En el argumento De El último posteo De El parque natural Cancán Los que quieren Que Dejen de Dejen de Construir Torres Y Hubo una intervención En la grúa Para que Dejen de Construir Torres Y No se sabe bien Quien hizo En fin Pero eso no importa Lo que importa es Que va a pasar En el futuro Y como se resuelve Esta situación Ellos Marcan Llaman la atención De las autoridades Pero La autoridad Yo me imagino Que Que entienden Que Que Es mejor Que construyan Torres Que esto Se convierta En una favela O En una población Yo no digo Que Hay alguna Algún problema Intrínseco En una favela O población Pero Pero Esa es la Es la historia De todo el continente Americano De toda la Llegan Y La gente Echa abajo Algunos árboles Algunas Mira aquí hay una Aquí hay una Palma chilena Que dicen Que solo hay Aquí Bueno Ella reclama mucho De De que Echaron abajo Muchas de estas palmeras Que son realmente Interesantes Si o no Es bonito Es bien circular Espero que No salga Ningún extraterrestre De aquí Dentro Bueno Esto parece Que está así Despejado Porque También aquí Hay una Obviamente Una construcción De agua Creo O sea De los edificios Más abajo Si uno sigue Esta ruta Del valle Hacia Hacia El centro De Viña Por así decirlo Uno va a ver Más construcciones Civiles Un poco más Antiguas También Un poco Más allá Bueno Y Aquí Seguramente No van a ser Torres aquí Donde estamos Ahora Nunca Porque aquí Estamos muy Abajo Estamos muy Abajo En el valle Entonces ¿Qué hacer? Como diría Lenin Yo creo Aquí hay que Mantenerlo así Y bueno ¿Por qué no viene Más gente A lugares así En América Latina? Porque América Latina Como diría Murci Venga Ven aquí No me dejes mal Aquí en el vídeo Sácate tu correa Bueno Porque como diría Rodrigo Carmi Hay mucha Maldad ¿No? Tipo Mucha maldad En la América Latina ¿No? Yo diría Que Chile Hay menos Maldad Que en América Latina Y Bueno Y Bueno Este es un buen lugar Para hacer paseos Para quien le gusta Pero la gente no viene Porque tiene miedo Básicamente Y Bueno Son dos cosas ¿No? Yo creo que La gente que se organiza Y hace una torre Las inmobiliarias Contratan Muchos abogados Y Al final Consiguen la licencia O no la consiguen Lo construyen igual O Y al final Los que No pueden vivir En un lugar Así como una torre De esas Cerca de la naturaleza Aunque Sin poder venir Eh No No es un escándalo No es como El caso de la playa Que El tipo le dijo Que saliera de su playa No es lo mismo Porque Al final Todos Hacen O O conocen Alguien que hizo O De hecho Todos hicieron Lo mismo Porque Todo el continente Americano Era así Así con Estas palmas Centenarias La verdad Es que Estas palmas No La palmera En general Es como si fuera Un pasto ¿No? Estamos En la frente Estamos en frente De un pasto gigante Y eso Yo realmente No Tampoco Yo vivía En una favela En Brasil En Bahía Y Bueno Hay de todo Como en cualquier lugar Yo creo Más en la astrología No porque una persona Es favelada Es mala Sino porque Tiene un mal signo Creo Una simplificación Pero yo Creo en el signo De las personas Y el contexto Hay buenas personas En un mal contexto Es lo que quiero decir Y Pero de cierta forma En Chile Lo que la gente aspira Es vivir en una torre Como eso Entonces por eso Bueno De cierta forma Ojalá Que un día No sé Todos Echen a casas Echen abajo Sus casas Cerca de un bosque Como este Y construyan Una torre Y Solucionen La escasez hídrica Y Y Vayan a Andar Y suelten Y Reinserten A los pumas Que suelten Algún puma Para que Nos ayude Con los perros No Dicen que Un dog argentino Una vez Mató Un puma Pero este dog No puede matar Un Un Quiltro Pero claro que Es un buen dog Bueno y es eso Un saludo aquí Desde El valle del Puma O La cuenca del puma Yo creo que lo máximo Que voy a hacer No voy a construir Una casa acá Ni nada Pero quizás Yo coloque aquí Un Una señalética Diciendo Cuenca del puma Para Y voy a poner Una calavera Eso es eso Nos vemos